Me huele el pito a canela, na 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 La vida es una vela que me la mito por el chocho ¡Hala, hala! ¡Vamos, Wiki, hijo! ¿Qué? ¿Le quieres dar ya? Me cago en los farolillos que alumbran la tumba de tu puta madre Yo no sé con las madres, tú ¡Ey, qué pasa, no sé, qué tal! ¿Qué pasa, Wiki? El que se mete con las madres ¿Quién rompe el mando, tú? Las fintelitales, tú, tú, tú A ver, quiero decir una cosa, ¿vale? Que me haga todo el mundo ¡Hol! ¿Me dais todos? Hola, soy Wiki y mi Twitter no es oficial Wiki ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! ¿Has salido antes? ¿Has salido antes, tío? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? Pero, Wiki, no hacen más nada, ¿eh? Así nos vamos bien, ¿eh? Así no, así seguro que nos vamos bien ¡Tú, tú! ¡Uy, hijo de puta! ¡O mí! ¿Qué haces, gordo? ¡Eh, el master, guarda la mano! ¡Hol! ¡Hol al Wiki, tú! ¡Que me salgo del coche! ¡Hol Wiki, tú! ¡Hol Wiki, tú! ¡Hol! 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 no me estoy dejando regalizos de wii no ha dejado ni uno de momento ese te lo ha dejado wii hola pero coño mirale 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 ya esta dando espectaculo no se puede entrar aqui tu espectaculo troll ah que se abre que no se puede entrar ahora? y se abre ahora mira bluster que el gordo no entre haha yo me viajero chola parado porque no se abriera la puerta venga hola tu la farola la ostia hola tu estas quieto de los tiles te estoy mas utilizando na hey quieto quieto oh pa el puto tu qr ¡KR! Hacía mucho que nos decían un KR ¡KR mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Los gordos han pasado igual ¿Tú lo has pasado? ¿En serio? ¡Pobrecis! ¿Pero por qué me voy para abajo? ¿No pasa bien por ti, tío? ¡Soy los mismos, eh! Se le da por el coche, braster ¿Pero es el otro se lo hace en torno o qué? ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Pero por qué, tío! ¡Se han marchado, tú! ¿Lo has ido? ¡Mérico de la tercera! ¡Sí, cabrón! ¿Por qué te miras, tú? Pues que no quiero grabar con vosotros ¡No te vayas, tío! ¡Ah, no me lo puedo coger, tú! ¡Nada, ni yo, tío! ¡No puedo, eh! ¡Hijo, sí! Voy a poner dos vueltas, es normal Yo ponía entity only, tú ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Ya que me voy a poner entity only! Sí, lo ponía, lo ponía entity, tío Y explotó, tócatela, tú Ya había llegado ¿En serio? Vamos por eso Ahí se nos panega, los tres ¡Panega, mira! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres, tú! Es que me voy, que cuenta como va ¡Banana! ¡Lanana! ¡Lanana! ¡Walawi! ¡Joputa! ¡Uf! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mira esto! ¿Ves qué tal? ¡Mira! ¡Venga, tú! ¡Toma, tu, p***! ¡Mira, tú! Que no lo habéis pasado todavía, ¿en serio? Eh... Ah, bueno Es que... Eh, yo me cojo un coche de gangai, tío Me parece a mí que... A ver, espero que no haya ningún troleo por aquí De esto de que no se abre una puerta o algo de eso ¡Ja! Porque me voy a caer en todo No tengo T4, además ¿Tú lo has reto con T4 o qué? Ah, chao, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? Está muy lejos del cinturón andando ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es normal el wiki que solo había que esperar No puedo pasármelo, que no puedo pasármelo, tío O sea, es que flipo, macho Wiki, eres el más tonto de Europa ¿Por? Porque era de quedarse quieto, tío Estaba quieto, tronco, tirando hace 4, si lo tienes habría Ya, me cago... Hostia, me quedo en un puto árbol, tío Si raid como me he quedado, es que flipa, eh, macho Te soy un poco torpe, Braster Uy, tío, a ver, eh, que la puerta... Corredera Ah, lo corto, hijo Me cago en su puta prima Mira, a más por culo de toda trampa A más por culo de toda trampa A más por culo de toda trampa Estáis en las tramposas, tío Mira, nada, si es que no puedo pasármelo Y al quinto Estáis en las trampas, tío Mira, me envío un... una trufa, eh Una trufa, una trufa Un día de mi vida Un día de mi vida ¡Un ensancio! ¡Un ensancio! ¡El ensancio! Voy a... voy a aminorar la velocidad que estaba por el tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo ha mitado el like ¡Yo sí, le he dado! ¡Le ha dado el patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! Eh, wiki, vete a mirar a ver el mecanismo de la puerta Anda Vete a mirar a ver el mecanismo de la puerta Vete a mirar a ver el mecanismo de la puerta ¡Que el coño de tu madre! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Eh, eh, eh! Sobrada, sobrada ¡Kr! ¡Kr! Todo se arroja diciendo ¡Kr! Da igual con quién te metas ¡Sí, sí! ¡Kr! 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 ¡Que todavía no me lo he pasado, señora! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Qué me lo he pasado? Vete ya Tú, estamos un poquito peces, eh No, que no Si es que no puedo por el puto coche, tío ¡PAPAAA! ¿Qué ha pasado esto? Vuelta 1 de 2 Venga, eh, wiki termina que voy a hacer en F Hasta luego ¿Qué quieres? Quiero decir ¡Kairri! ¡Viga! ¡Kairri! ¡Kairri! ¡Kairri, viga! ¿Qué vía? ¿Pues va? No sé hacer eso, ¿eh? No sé si Ah, no, es su padre ¡Ey, José Luis! Es muy boa Ah, es surmana, ¿sí? Que no, pues ¡Eaaaaa! 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 La que me la pone tiesa Ala, eso no rima Bueno, pero ya va Me la pone tiesa no, además No me han dado un 1.7.4 millones Auu La peaa Que me la pone tiesa Madre mía, todo lo que quiero Voy por la segunda vuelta ahora, tío Es que no sé ni para qué me esfuerzo Esto larga la carrera, esto Un C4 ahí, eh Tú dale ya, cabrones ¿Qué dices? Vamos a ver Ale Que no ha terminado ni una carrera, tío El Braster no ha acabado ni una, macho Te juro, tío Es que... Es que... Es que no he podido, tío El casero vencido Es que la vaca se ríe Danacol Al primer Vuestra puta madre Eh Eh Para el colesterol Toma Danacol Hola, soy Carmel Machi Eh Hola Hola Vale ¿Cómo es? Mamá A ti te pica ahí abajo Toma ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Has roto la puerta tu el Braster? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿La has roto? ¿Has roto el mecanism...? ¿Has roto el mecanismo? ¿Y tú lo puedes abrir, tío? ¿Has roto el mecanismo tu? ¿Has roto el mecanismo tu? ¿Hu? Voy a ver ¿Qué va? ¿Pero termino la carrera hijo de pu... ¿Verdad?